Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Katy. Blanca, bienvenida. Buenas noches. Marvin García, bienvenido también. Buenas noches. Buenas noches. Eber, un gusto que esté por acá también. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Agradecerles la puntualidad que tienen. Muchas gracias. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo me les ha ido este día? ¿Cómo me los han tratado? Ya con ganas de que sea viernes. Ya se siente, se ha sentido larga la semana. Bueno, sí, definitivamente quizás hemos tenido más carga laboral, no sé, pero sí, hasta yo lo he sentido. Esa semana la he sentido eterna. Pero lo importante es que nosotros este día vamos a estar finalizando nuestra semana número 3 de trabajo. Hasta este día nosotros ya tendríamos un 75% de avance. pedirles que por favor nos pongamos al día, yo sé que unos van bien excelente, pero otros todavía me les falta un poquito. Unos todavía me deben semana 2. Y recordemos que el tiempo va corriendo. Ahorita ya vamos como en cuenta regresiva. Mañana, primero Dios, vamos a iniciar la semana número 4 o lo que viene a ser unidad número 4. Y de ahí es 4 clases más y finalizamos el curso. Así es que ya falta poquito, faltaba más cuando no habíamos empezado todavía. Una vez entramos al curso, el tiempo pasa deprisa. Cuéntenme, vamos a hacer un breve repaso. Aquí con estas listas, ahora en la práctica, antes de que me mencionen, antes de que se peleen ahí por responder. Vamos a poner en práctica lo que es los nombres de los rangos. Y también lo que estábamos repasando el día de ayer de personalizar cómo aparecen los datos en una celda. Vamos a tratar de ir poniendo en práctica un poquitito de lo que ya hemos visto para que vean cómo podemos irlo adaptando a lo nuevo. Cómo podemos irlo incorporando a nuestro trabajo. Ahora sí, les cedo la palabra. ¿Qué son las listas de validación? Bueno, son aquellas, bueno, para mí lo que aprendí ayer, ¿verdad? Son aquellas que nos permiten incluso limitar cierta información, ¿verdad? También nos permiten validar o verificar los datos, ¿verdad? Entonces, y entre las cosas que vimos, pues también nos permite en cierta manera como customize, se dice, no sé cómo decirlo. Optimizar. Optimizar, ¿verdad? Ajá, optimizar la tabla de acuerdo a lo que nosotros queremos, con los errores que nosotros queremos que aparezcan. Ajá, exacto. Muy bien. Personalizar es. Sí, personalizar es la palabra. Malo en QA ahí, ese cambio de idea. Mal en QA. Pero está ahí todo. Looking for a word. Estamos acomodándonos lo poquito así. Exacto. A esto queremos llegar. Lack of assurance. Lack of assurance. A ver. Ajá. Veinte puntos menos. Veinte puntos menos. Substitutions. Ja, ja, ja. Es tarde. Ay, estamos traumados. Ay, sí. Sí, traumados. El estrés de la semana. Mentira, yo estoy dormido y a veces oigo que está sonando, que está entrando una llamada. Me ha pasado. Ah, pensé que solo era yo. Sí. Me ha pasado también, así de que. ¿A quién más le ha tocado errores en su QA? O sea, tipo, ¿qué necesitan QA los de QA? No, lo que me ha pasado, lo que es raro es que a veces una palabra tan común cuando estás, no sé, ya tú se te ebro ya de tantas cosas, una palabra de repente se te va. Bueno, esperemos. Ah, sí, es cierto. Ah, ya, tenemos por aquí a Franklin, bienvenido, David Colorado. Hola, hola. Hola, hola, bienvenido. Franklin, ¿cómo vamos con plataforma? ¿Pudo trabajar este día? Dice que he estado intentando cargar la plataforma y me sigue cargando, siempre cargando, pero en eso está. Sí, intento borrar el caché del navegador, de casualidad, tal vez. Voy a probar en otro navegador ahorita, que es como tres. Ya lo voy a probar. Lo voy a probar en una ventana de incógnito, también. Sí. Ah, ok, ok, ya voy a probar. No creo que tenga sesión abierta en el móvil, ¿verdad? Porque según veo, ayer, bueno, a partir de ayer, creo que la plataforma, si usted no está activo unos minutitos, lo saca. Antes daba más tiempo. No sé, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Han tenido ese problema? Sí, a mí hoy me pasó eso, que como cuatro veces me sacó. Un ratito me quedaba inactivo y me sacaba. Incluso está en la misma plataforma, nada más que sin ahí estar moviendo, clicando por todos lados, pero uno está leyendo la información y lo saca. Ya cuando usted quiere darle clic en, quiere ver algún específico, le pide que se loguee. Entonces, voy a pasar la información nuevamente para ver que nos puedan ayudar ahí para extender la sesión. Porque me comentaban también que estaban realizando el test y ya cuando le daban enviar, les pedía que se loguearan. Así es que finaliza la sesión. Ustedes terminan en el laboratorio, pero no pueden, no obtienen una calificación. Así es que. Sí, eso me pasó que estaba, en lo que uno está leyendo algo. Ajá. Cuando mueve el mouse, automáticamente la sesión está cerrada. Y tiene que volver a entrar y empezar a buscar a dónde se ha quedado. Y si vuelve a leer, de un ratito así inactivo, lo detecta como inactivo, pero usted está ahí leyendo. Pero ya cuando quiere hacer algo, accionar, me lo saca. Eso quería consultarle. Yo pensé que, no sé, a mí, nadie me ha dicho nada. Pero alguien al finalizar la clase, creo que fue Franklin, que me estaba comentando eso. Yo, no recuerdo. ¿Qué? Sí, yo. Ahí usted fue. Vaya, entonces ya ven. Sí, lo comprobé. Y en efecto, y bueno. Vamos a pasar el dato ya bien general. Que es algo que nos está pasando a todos. Que nos está afectando. Considerablemente. Bien, creo que ya la mayoría está, voy a pasar lista, Juan Francisco, Juan, Juan, sí, Juan Francisco, se está por acá. Gadiel, ¿cómo vamos en plataforma? Buenas noches. Bueno, quiero pedir perdón ahí porque me ha atrasado un poquito. Porque he estado bastante ocupado con el trabajo y otras cosas. Pero ahorita me voy a poner al día. Vaya, muy bien. Perfecto. No nos olvidemos de eso, por favor. Bueno, voy a pasar lista. Adrián Jonathan Romero Sorto. No. Andy Ricardo Jiménez. Presente. Gracias, Andy. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias, Blanca. Claudia Ivette Aguilar Resinos. Presente. Gracias, Claudia. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias, David. David Humberto Mencía Padilla. Eber Antonio Cañas Alemán. Presente. Presente. Gracias, Eber. Franklin Emilio Artila Martínez. Presente. Gracias. Nadiel Jeremías Guido Estobar. Gracias. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Presente. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Presente. Gracias, Juan. Katherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Luis Fernando. Marilyn Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches, Presente. Buenas noches. Gracias. Melisa Ivette Castillo Villalpe. Melisa. Natán Cruz Morales. Rafael David Brato González. Ricardo Ernesto Lainez Martí. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez Guardado. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Yo ya les voy a compartir contento. Este día también vamos a tener un laboratorio por parte del contenido que vamos a estudiar. Así es que, por favor, tratemos de realizarlo. Es el tercero, ¿verdad? Sí, es el tercero de esta semana. Ya lo hice. El número del laboratorio es... El laboratorio nueve. Me indican, por favor, si pueden visualizar la plataforma, la plataforma, la plataforma. La pestaña que les estoy mostrando. Y la montana. Bien, gracias. Bueno, como les mencionaba, este día seguimos trabajando con la lista de validación de datos. Esta sería la parte número dos. Ayer teníamos la introducción sobre qué trataba una lista, qué podemos hacer con ella. Y ahora vamos a revisar la parte práctica. Ahora bien, crear validación de datos en Excel. Para analizar los criterios de validación de datos en Excel, podemos dividirlos en dos grupos basados en sus características similares. El primer grupo está formado por los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Número entero, decimal, fecha, hora y longitud de texto. Estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones para acotar los datos que son las siguientes. Por ejemplo, entre, no está entre, es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Estas son las posibilidades, las posibles alternativas que nosotros tenemos al seleccionar una opción de validación. En este caso, si nosotros marcamos un número entero, tenemos que definir el rango. Si escogemos entre, entre qué valores se van a estar aceptando en esa celda. No está entre, definimos también un rango de valores, los cuales esos no van a ser permitidos y todos los demás sí van a ser aceptados. Es lo contrario a esta opción que se llama entre. Ya de ahí tenemos es igual a y lo restringimos a un valor en específico. Si introducimos otro valor, no lo va a aceptar porque él va a estar esperando algo que sea idéntico a lo que nosotros le hemos dicho. No igual a, mayor que, menor que, y el mayor o igual que. Aquí lo único que vamos a tener cuidado es si vamos a incluir, si necesitamos incluir el número al cual estamos restringiendo, vamos a decirle que sea menor o igual que, pero si no necesitamos que ese número sea tomado en cuenta en esa restricción, entonces vamos a decirle que sea menor que. Y aquí tenemos una ventanita. Ayer estábamos, creo que la visualizábamos ya en la práctica, en la cual tenemos la pestaña para configuración y en los criterios de validación teníamos permitir. Y en permitir nosotros marcábamos un número entero. Y aquí están las opciones, las posibilidades que nosotros tenemos para trabajar entre, no está entre, que es lo que está aquí arribita, lo que nos está describiendo. Y los mensajes de entrada y los mensajes de error que nosotros vamos a estar configurando para ayudarle al usuario a ingresar los datos correctos y el otro para frenar, evitar que se estén introduciendo los valores. Y nuevamente indicarle qué es lo que nosotros queremos. Porque como les mencionaba, nosotros les podemos mandar una alerta de entrada, pero quienes leen las indicaciones. Cuando estamos haciendo algo, ejecutando, vemos antes las indicaciones, las alertas que nos están mandando o los cerramos. Y seguimos intentando. Y ya cuando nos cansamos, ahí sí nos ponemos a leer y después decimos, ah, con razón. ¿Alguien aquí lee las indicaciones o las saltamos? Yo sí las leo. Vaya, lo felicito. Ok. Para las opciones entre y no está entre, debemos indicar un valor máximo y un valor mínimo. Pero para el resto de las opciones, solamente vamos a indicar un valor. Por ejemplo, podemos elegir la validación de números enteros entre los valores 50 y 100. Para lo cual, debemos configurar el criterio de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros estamos marcando número entero. En la opción de datos, nosotros lo hemos dicho entre. Entonces, el valor mínimo que vamos a estar ingresando sería 50. Y el valor máximo sería 100. Es decir, que si yo introduzco un 101, ese 101 no me lo va a permitir. Porque aquí está el rango de datos permitido. Si yo ingreso un número 49, tampoco me lo va a aceptar. Hasta que yo ingrese números entre 50 y 100. Vamos a la práctica. Y vamos a comenzar a crear los encabezados de nuestra tabla. Vamos a colocar aquí nombre completo. En la siguiente, podemos colocar edad. Documentos de identidad. Que no esté tan amplio. Entonces, aquí ajuste el texto. Nombre completo, edad, documento de identidad, fecha de nacimiento. Vamos a colocar este dato. Para practicar con la validación de fechas. Fecha de nacimiento. ¿Qué más sería el número telefónico? Vamos a aplicar los bordes y a colocar un color de relleno para resaltar los encabezados. Vamos a aplicar los bordes y a colocar un color de relleno para resaltar los encabezados. Perfecto. Según lo que estábamos hablando ayer, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer para aplicar una validación de datos? Ya tenemos el formato. Ya tenemos el formato. En este caso, tenemos esta tablita. Necesitamos colocar el nombre completo, la edad, el documento de identidad, la fecha de nacimiento y el número telefónico. ¿Qué debo hacer para comenzar a trabajar con una validación de datos? ¿Cuál sería el primer paso? Seleccionar el rango. Muy bien, vamos a seleccionar lo que es nuestro rango. En este caso, seleccionamos este rango de celdas, porque hasta aquí termina lo que yo bordeé. Y luego, ¿a qué pestaña me debo dirigir? Datos. Datos y en datos, ¿a qué grupo? Herramientas de datos. Herramientas de datos, muy bien. Y luego, vamos a seleccionar validación de datos. Hacemos clic sobre ella y nos aparece en la ventanita de la validación. En configuración, vamos a dirigirnos a criterio de validación, en el cual vamos a seleccionar una opción para permitir valor. Porque aquí dice cualquier valor. ¿Qué significa eso en este momento? Donde dice permitir cualquier valor. ¿Qué hablábamos ayer sobre eso? Que así estaban configuradas todas las celdas. Que era como una configuración de Excel. Exacto. Muy bien. En este momento, las celdas reciben tanto texto como números, símbolos especiales. Es lo que nosotros ingresemos y no nos va a dar, no nos va a generar ningún error. Entonces, vamos a cambiar esta opción. Muchas gracias. Y, ¿qué opción podría utilizar de estas acorde a lo que voy a trabajar? ¿A lo que voy a ingresar? Número entero. Es como longitud de texto. Muy bien. Vamos a introducir lo que es la longitud de texto. Ahora bien. ¿Qué me está diciendo? Datos entre. El valor mínimo y el valor máximo. Si yo establezco entre, le estoy diciendo que solamente voy a darle un rango de valores que se pueden ingresar. ¿Cuál sería el valor más mínimo que yo pueda ingresar en texto? ¿Qué indique un nombre? ¿Una letra? Una letra en este caso sería el número uno, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ir realizando y luego lo vemos como nos queda y luego lo vamos a modificar para que vayamos viendo. Si yo aquí le establezco el valor mínimo va a ser uno. Tengo que establecer un valor máximo. Entonces, tengo que calcular un tamaño que puede contener un nombre. El nombre de alguien de ustedes, ¿cuántos caracteres lleva? Un ejemplo. David Colorado. Cinco letras. Pero solo el nombre de David. Sí, solo eso. Ah, pero ahí dice el nombre completo. No, son los caracteres de los dos apellidos. Ajá, tenemos que hacer una sumatoria. Tenemos que hacer un análisis de cuántas letras, cuántos caracteres vamos a estar permitiendo. ¿Cuál es lo máximo que ustedes creen que puede tener un nombre? Depende de la longitud del nombre, porque imagínense, se llama Maximiliano Eduardo Villalta. Villator. Ajá. Establecemos unos 60 caracteres. O 100. Dejamos como 100 máximo. Bueno, vamos a dejarle 100, que no va a permitir más de 100. Aunque podríamos restringirlo a 60 y hacemos pruebas de nombres inventados. Entonces, ahora voy a hacer clic aquí donde dice aceptar. Aceptar. Armando. Ernesto. Mauricio. Hay quienes tienen tres nombres. Lo raro es que combinen los tres, ¿verdad? Nunca he visto personas que tengan tres nombres que combinen. Es bien raro. Armando Ernesto Mauricio. Romero Villatoro. Vamos a presionar Enter. Este entró. Entonces, todo este rango de datos. Voy a ingresar así más valores a la sala. A introducir. Voy a procurar. Y ya me pasé. Y me está diciendo, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, le damos clic en reintentar. Y lo borramos. Y colocamos un nombre válido. Un nombre válido dentro del rango establecido. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, seleccionaré nuevamente mi rango de datos. Porque voy a continuar con lo que es la validación de los datos. En este caso, yo ya le dije que fuera Entre. Y lo delimité a que no voy a permitir que se digiten más de 60 caracteres. Entonces, me voy al mensaje de entrada. ¿Qué mensaje le podemos decir al usuario? En este caso, podemos personalizar el título. ¿Qué diría nuestro título? Ojo, alerta, nota, atención. ¿Cómo lo codificaríamos? Le podemos poner atención. Y ahora el mensaje. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestro usuario los valores permitidos? Caracteres válidos hasta... Bueno, en este caso, 60. Máximo 60 caracteres. Vaya. Máximo 60 caracteres. Bien, ya tengo mi mensaje de entrada. Hago clic en aceptar. Vean, me ubico en cualquier celda. Y veo el mensaje de entrada. Atención, máximo 60 caracteres. ¿De quién? De lo que tenemos aquí en el encabezado. Nombre completo. Entonces, cuando nosotros ingresemos más de 100 por error o algo así, vamos a codificar también lo que es un mensaje de error. El estilo de alto. Aquí tenemos alto, advertencia y el de información. Vamos a configurar el del alto y en el título, ¿qué podemos decirle? Error. Bueno, vamos a colocarle error. ¿Qué le podemos indicar en el mensaje? Ya le mandamos una alerta, pero al parecer no lo vio. ¿Qué le podemos decir en este mensajito? Ha excedido de los 60 caracteres. Muy bien. Se ha excedido. De los 60 caracteres. Hasta ahí, ¿verdad? Se ha excedido de los 60 caracteres. Y luego presiono a aceptar. Entonces, aquí vamos a indicarle que pretendemos ingresar más de 100. Aquí dice, error. Este mensajito. Este es el título que nosotros ingresamos. Y así queremos que diga la ventanita error. Y luego el mensaje de nosotros. Se ha excedido de los 60 caracteres. Bueno, me dice la opción reintentar. Al reintentar, me selecciona todo el texto y yo puedo borrarlo o irlo modificando. Verificando, si puedo ver ahí cuál fue mi error. Yo digité algo de más y presiono Enter. En este caso, él me ha dejado pasar sin ningún problema. Lo vamos a borrar. Ahora vamos a pasar con la edad. Selecciono mi rango de datos, mi rango de celdas, donde voy a estar trabajando la validación. Y luego me voy a validar datos. En configuración, donde dice permitir, ¿qué valor puedo seleccionar? Número entero. Número entero. ¿Por qué seleccionamos número entero? Porque nadie va a tener 2.5 años. No va a tener 20.5 años. Ajá, exacto. No podemos tener 20.5 años, 20 años y medio. Son unidades enteras. Perfecto. Ahora, aquí en esta parte donde dice entre, ¿cuál de estas sería lo correcto? ¿Cuál podemos utilizar? Aquí esto va a depender de nuestros criterios. ¿De cuál es el criterio? ¿18.60? Por ejemplo, la edad laboral, diría alguien. O sea, 18.60, 18.70. Pongamos que es a una aplicación de trabajo, digamos, entre, bueno, hoy en día es que 18.35, después de 35. Ya no lo quieren a uno. Ya no, ya no lo quieren a uno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a colocar... Bien, entonces vamos a colocar entre. Y el valor mínimo me decían 18, ¿verdad? ¿O me dijeron? ¿Alguien? 18. 18. 18. Y el máximo, si nos vamos por el lado del trabajo. Unos 60, tal vez. Bueno, los 60, bueno. Vaya, pongámosle los 60. Mínimo 18, máximo 60. Ahora bien, en mensaje de entrada que vamos a codificar, ¿cuál sería el título? Hola, hola. Katy, ¿qué pondría usted en el título? Para el mensaje de entrada. Recordemos que esto nosotros lo vamos personalizando. Aquí no hay un estándar de qué esto tiene que decir. Yo le pondría edad correspondiente. Edad correspondiente, creo que está bien. Ahora, en el título, ¿verdad? Ahora, en el mensaje, ¿qué le vamos a decir? Acorde a la restricción que nosotros hemos validado. Entre 18 y 60 años. Ingresa entre 18 y 60 años. Ingresa entre 18 y 60 años. Bueno, ahí ya le decimos edades. Ingresa edades entre 18 y 60. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el mensaje de error? El título, ¿qué pondría? Si se pasó de eso, está muy viejito para trabajar. Título. Error. No se permite. O más bien, recuerde. Recuerde. Que el rango. Rango válido. Para aplicar. Es entre 18 y 60 años. Vaya. Ahora, si por acá tenemos a alguien que tiene 17 años y quiere aplicar. Me dice, recuerde que el rango válido para aplicar es entre 18 y 60 años. Entonces, esta personita va a tener que esperar hasta cumplir la edad correspondiente. Que sería 18 para poder aplicar a un trabajo. Ingresemos el valor de 25. Y es un valor válido. En este caso tenemos una restricción. Ahora, vamos con lo que es el documento de identidad. Vamos a seleccionar nuevamente mi rango. Y luego me voy aquí donde dice validación de datos. Y en validación de datos, configuración. Y ahora, ¿qué opción podríamos seleccionar? Número entero, quizás. Número entero. Ajá. Ahora, en esta parte de datos. ¿Cuál sería la opción ideal para el documento de identidad? Para ingresar en este caso el DUI. Entre. ¿Cuál sería el valor mínimo? Cero. Cero. ¿Y el valor máximo? Nueve. Nueve. ¿Por qué nueve? Nueve, 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 nueve. ¿Por qué? Porque desde los números, el uno, el nueve. El DUI. Ajá. Entonces, quedamos aquí de cero a nueve. Todos de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿y si lo ponen con guión? Ajá, y si lleva el guión mejor diez. De cero a diez. Hay gente que lo pone con guión. Y en las notitas pone, ponga documento de identidad, ya sea con guión o sin guión. Exacto. Ahorita estamos indicándole aquí del cero al nueve. Ahora, en el mensaje de entrada, nosotros vamos a indicarle si lo va a introducir con guión o sin guión. En este caso, con los nueve caracteres, no lleva guión, ¿verdad? Hola, hola. No, ahí no llevaría. No llevaría. Entonces, nosotros lo vamos a hacer esta parte así, sin el guión, y lo vamos a codificar con un mensaje de entrada. Y en el mensaje de entrada, le vamos a decir que introduzca su número de DUI sin guiones. Entonces, entre cero y nueve, y ahora aceptar, ¿qué puedo hacer para que el usuario no digite el guión, pero que la visión de mis datos sí lo contenga? No sé si me expliqué bien. La idea es que el usuario no lo digite, no digite el guión, pero que al momento de terminar de finalizar y éste le dé enter, le aparezca el guión. ¿Cómo podríamos hacer? Tal vez un formato condicional. Muy bien. Nos vamos, pero con el formato, en este caso no sería formato condicional, sino que vamos aquí a configurar. Personalizar. Ajá, a personalizar el formato de esta parte. Yo tengo una duda con eso del formato, pero no sé si sería mejor hasta el final de clase o si aplica ahorita. Bueno, no, mejor después. Y ya de ahí nos dice si le pegamos o no le pegamos para luego irnos. Bien, entonces nos vamos a más formatos de número. Vamos a personalizar la celda para que mejore su apariencia. Me dijeron personalizada y ahora seleccionamos aquí, por ejemplo, este cero y luego me dirijo a tipo. ¿Cómo le voy a indicar en este caso que yo voy a necesitar un guión y cómo va a ser la posición? ¿Cómo quedaría el tipo? Como ocho ceros y después guión cero. No sé si es así. Así es. Entonces, cero. Aquí vamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En esta parte, nosotros vamos a abrir comillas, ¿se recuerdan? Luego digitamos el guión y luego cerramos comillas. Ahora ponemos el cero. Me ayudan contando. Dejar espacio, ¿verdad, ingeniera? ¿Manda? Sin dejar espacio, ¿verdad? Sin dejar espacio, todo va a ir unido. Yo creo que aquí llevo dos, cuatro, seis, ocho, guión, cero. Ahí tengo los nueve. Bien. Entonces, ahora hago clic en aceptar. ¿Qué sigue? Como yo ya tengo una validación aplicada a ese rango de datos, vamos a introducir los datos a verificar. Estamos ya. ¿Qué dice? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Cuántos caracteres tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, me comí uno. Voy a hacer clic en reintentar y le voy a agregar un valor más. Vuelvo a contar. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Asumo que estoy bien. ¿Qué pasa? Con nueve caracteres, pero no me lo está aceptando. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿En qué estaré fallando? ¿Qué será? Si yo digito. Uno, dos. Miren. Dos caracteres. ¿Pero qué cantidad es esa? ¿Es de revisar la lista nuevamente? Ajá. Que a mí sí me funciona. Ok. Datos. Validación de listas. Y ahora. ¿Qué es lo diferente? Lo tiene así entre cero y nueve. Quiero ver. Ah. Sí. Pero creo que yo lo tengo entre. Ah, no, no, no. Yo lo tengo como diferente. Lo tengo entre longitud del texto. Ajá. Entonces ahí sí se lo va a permitir. En longitud de texto. Y ahora estamos acá. ¿Por el guión? No. Es por esta parte. El rango de datos. Entre cero y nueve. Vean. Sí. No, no. Miren. Miren. Ya me está funcionando lo del guión. Que era el objetivo. Digitar el número sin guión. Y que él me lo muestre. Esa parte está perfecta. Y eso no me está afectando. ¿Qué es lo que me está afectando? Es la definición del rango. ¿Cómo se lo estoy diciendo? Nosotros nos estamos basando en que el número de dígitos que contiene mi DUI son nueve. Pero la cantidad. ¿Cómo se lee su DUI? Por ejemplo, a Katy en letras. Ay, no me lo puedo. Entonces aquí tendríamos que estar estableciendo un rango bien alto. Para que él lo acepte. Porque miren. Aquí. Control Z. Le indiqué nada más el número siete. Anteriormente. Hoy le he digitado el ocho. Y me lo acepto. ¿Por qué? Porque el rango válido que él está aceptando son números entre cero y ocho. Si yo aquí le he digitado un número diez. Vean. No me lo acepta. No me lo acepta. Él no va contando en este caso los caracteres. Sino que la cantidad. Entonces, ¿qué voy a hacer para indicarle la cantidad más alta de DUI? Entonces, deberíamos ponerlo entre cero, digamos, y un millón. Ya que lo leí como la cantidad. Nueve, 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 nueve. Poner un montón de nueve. Ajá. Nuevecientos noventa y nueve. Millón novecientos novecientos. Ajá. Ah, sí. Entonces, si nos vamos por este lado, valores entre, y lo vamos a restringir, el valor mínimo sería cero. Y el valor máximo sería novecientos noventa y nueve millones. Nuevecientos. Números nueve tendríamos que poner. Ajá. Ah, sí. No, nueve serían, ¿verdad? Sí, nueve. Veamos cuántos tengo. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Tendríamos que tener novecientos. Tendríamos que tener noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Ese es el rango. Ese es el rango. Ahora, hago clic en aceptar. Entonces, debo de tener dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y ahora, hago clic en aceptar. Ahora, vamos a introducir un número de DUI. Aquí, vamos a ver. Bien. Lo aceptó. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, analizar bien los datos, qué es lo que vamos a ingresar. En este caso, es una cantidad bien alta. No son valores así directamente únicos, enteros. Al rango. Tener cuidado con el rango que definimos. Al principio le habíamos puesto entre cero y nueve. Entonces, ¿qué valores me permitía? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Solamente esos valores. Si yo introducía un diez, ya un valor más al nueve, entonces ese valor ya no cuenta. Si estoy trabajando con el entre, entonces tengo que poner una cantidad alta para que él me esté validando esto. Y en ese caso, no sería mejor ponerle así como hizo el compañero, de ponerle por el largo de texto. La longitud de texto. El detalle es que nosotros queremos asegurarnos que el usuario esté ingresando los datos correctos, en donde solamente se permiten números. Una columna de datos solo va a ser para el número, lo que voy a estar ingresando, que no me permite ingresar letras. Miren, aquí yo lo he validado para que solo se ingrese el número. Entonces, si yo por error le digito hola. Y si yo no me percato, ese hola se va a quedar ahí. Y cuando yo quiera sacar algún estado, algún reporte, aplicar alguna función para contar, para sacar un promedio, lo que sea. Este hola me va a hacer una gran diferencia. Y me va a estar alterando los datos. No me va a mostrar información correcta, información confiable. Y lo que nosotros necesitamos es asegurarnos que aquí, la información que se va a estar digitando, es la válida. Por ese detalle, nosotros no le modificamos. No sería conveniente colocarle... Aquí en permitir la longitud de texto. Porque aquí la modifico. Y yo puedo escoger menor o igual que... En este caso, el valor máximo que vamos a ingresar sería nueve, ¿verdad? Nueve valores y nos vamos por este lado. Entonces, yo hago clic en aceptar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me lo acepto, sí. Me lo acepto y me pone el guión. Digamos que este es un número de dudas. Entonces, yo lo borro y por error yo hago esto. O lo estoy digitando. Cero, taralalala. Y por aquí, por poner otro cero, pongo un O. No hay ningún problema. Aquí, si hay un problemita, porque yo me excedí. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Cuántos números tengo? Tengo los números válidos para ingresar un DUI. Tiene los nueve, pero con el guión se le va a agregar otro. Tengo los nueve caracteres. Pero aquí, este valor no es un cero. Es una O. Ahora, si yo le quito el O y le pongo un cero y presiono Enter, ahí sí me está identificando que esas son cantidades y él automáticamente me le pone el guión. Por esta razón, nosotros, bueno, en mi caso, no pondría longitud de texto porque él me va a aceptar números y letras. Y si es posible, aquí, signos. Miren, y me queda así. Por error, yo puedo digitar una coma, un punto. Y si yo no me precato, en este caso no me da ningún error porque el número de caracteres válido, estamos dentro del rango de caracteres válidos. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Puede contener ocho. Voy a agregarle aquí uno más. Y estoy bien. Agrego uno más. Yo creo que con este paso al 10. Y aquí sí ya no me permite. Aquí ya me da un error. Pero esta información no es real porque aquí yo tengo un número más que no tiene que estar permitido. Ese es el objetivo de las validaciones de datos. Validaciones de celdas. Nosotros lo podemos hacer bien con esta opción y vemos que no funciona. Pero no sería lo correcto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería correcto dejarlo así a su criterio? Ya independientemente de lo que yo piense. No, porque puedes meter cualquier cosa. Puedo meter cualquier cosa. Muy bien. Entonces, esta parte, longitud de texto para eso, no me sirve. Ahora bien, si yo quiero trabajar siempre con el número entero, asegurarme de que esta celda solo va a contener números, aquí en datos, tengo las opciones. No está entre, no igual a, menor que, mayor que. ¿Cuál de esta opción podría utilizar? Aparte de entre. Y dejarlo libre posiblemente. ¿Les parece si lo hacemos con el mayor que? O el mayor o igual que. Si lo hago con este, yo aquí tengo que establecer un valor mínimo. En este caso, ¿cuál sería un valor mínimo para ingresar de DUI y que sea válido? El 1, 1, 1, 1, o sea, 9 veces 1, no. Vamos a colocar. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 10, 10, 9, 0, 0, me faltó algo. 0, 4, 0, perdón, 9758, voy ingresando esto, pero haciendo el dígito de mi, de mi DUI, 0, 4, 10, eso es un, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, este valor no coincide con las restricciones de datos definidas para esta celda. ¿Cuál será el error? El error está aquí en el valor mínimo que nosotros estamos ingresando en esta cantidad. Tiene que ser menor. Ah, no, no, perdón. No dije nada. No, no, podemos establecer este que sea el valor mínimo 1. Perdón, mayor o igual que, mayor o igual que 1. Ahora, si yo digito un carácter mayor o igual que 1, lo mínimo que yo voy a poder digitar en una celda va a ser 1. Y ahora aceptar. Lo voy a modificar y lo vamos a hacer. 1, vean cómo lo toma. El 1 es el primer valor. En este caso, según mi DUI es el valor, el último, el guión 1. Y ahora sí, ya está libre. Es así, tal cual, ya está libre para que yo ingrese. 0, 4, 7, 3, 4, está válido, pero si yo me paso, digito más números, ¿qué pasó? Este número también es válido. ¿Por qué? Porque yo le dije que sea mayor o igual que 1. Entonces, él me va a permitir que yo ingrese todos los números que yo quiera. Entonces, nosotros en la validación entre establecimos el valor más alto que era 99 mil millones 999 mil 999. Ese fue el valor más alto que nosotros establecimos. Ahora bien, si yo no quiero trabajar con el entre, yo puedo decirle aquí que sea menor o igual que. Y aquí yo digitaría la cantidad, yo la, la cantidad máxima que yo digité en el entre, que fue el de 99 millones, 999 mil 999. Así. 2, 4, 6, 8 números. Y ahora, hago clic en aceptar. Menor o igual que. Ahora, digite un número mayor a este. Perdón, digite un valor más. Y me dice que ya no es válido. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ven? Entonces aquí nosotros tener mucho cuidado cómo vamos a aplicar la validación y analizar bien los datos que vamos a estar ingresando. ¿Qué cantidades van a ser? Ahora vamos con lo que es la fecha de nacimiento. ¿De qué años son las personas que ahorita tienen 18 años? 2005. Porque en base aquí a este rango de edades. Si alguien pone aquí que tiene 25 años. Yo tengo que establecer aquí un rango de fechas que vayan acorde al rango que yo establecí de edad. La edad para los 18 años, que en este caso es la edad mínima para aplicar. ¿Qué edad sería? Primero de enero del 2005, supongo. A ver, vamos aquí a configurar. Nos vamos a cualquier valor y vamos a establecer una fecha. En fecha vamos a trabajar con el entre porque estamos asumiendo que estos datos también dependen de estos. Aquí no tendría que haber ningún error. Ahora, la fecha inicial sería 1 de enero. ¿De qué año me dijeron? 2005. 2005. ¿Y en qué año? ¿Cuál sería la última fecha válida? ¿Para qué pueda aplicar? No sería el revés. La fecha final, primero de enero de 2005 y ya la primera ya de 1980. La fecha inicial. Ajá. Mil... Uno de enero. ¿De qué año? Digamos, digamos, 1970. Aunque dijeron que la mayor era 60. Ajá. Sería de 1963. 1963. 1963. 1963. Gracias, de enero del 2005 ¿verdad? bueno, vamos a ingresar una duda con eso como se supone que la fecha final es no, disculpe si se supone que la fecha final es primero de enero, no sería del 2005, entonces ¿no será que hasta el primero de enero va a llegar? no sería hasta el 12 sería hasta el 12 hasta el 12 de diciembre porque sería 31 perdón, perdón perdón, mes 12 o sea, sería diciembre sí, 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 ya estoy al revés 31 de diciembre 31 de diciembre de 2005 así estamos bien, ¿verdad? 31 de diciembre del 2005 ahora sí vamos a ver acá a 1920 bueno, antes que nada seleccionar este rango y decirle aquí también que lo que vamos a estar introduciendo sería una fecha corta 12 de diciembre de 1925 me dice esa fecha no coincide muy bien vamos a colocar otra 1 1 de enero de enero de este año vamos a ver qué pasa muy bien no me está permitiendo ahora vamos a ingresarle 1 de febrero esta fecha sí es válida porque está dentro de el rango y lo único que restaría sería personalizar el mensaje de entrada y el mensaje de error eso sería otra cosa importante a trabajar aquí serían las listas vamos a cambiar este de número telefónico y le vamos a colocar lo de estado civil decíamos ayer que lo que queremos evitar es estar digitando soltero casado acompañado y cometer errores al momento de digitar eso entonces selecciono mi rango y ahora me voy a datos y en datos yo puedo dirigirme a validación y luego voy a seleccionar una opción que se llama lista ahora en la lista nosotros vamos a digitar las opciones en este caso cuál sería la primera mire me voy a origen en origen yo ingreso a digitar las alternativas que se van a desplegar en mi lista de opciones cuál sería el primer estado soltero soltero flexa soltera y ahora punto y coma luego cuál sería el siguiente casado casado leca casada punto y coma acompañado acompañado pleca acompañada divorciado pleca divorciada punto y coma y el viudo pleca viuda bien ahora hacemos clic en aceptar miren ya tengo aquí en mi celdita una lista desplegable este iconito que está aquí hago clic en la flechita y ahora me aparece soltero casado acompañado divorciado y dios si el siguiente es casado lo marco el otro es divorciado lo marco el último es viudo y nos faltaría un acompañado y de esta manera no vamos a tener errores de estar escribiendo aquí acompañado con un cero o si no tengo la le pongo así aquí ya hay los datos ya no están ya no son datos confiables los datos no se leen bien no tienen ni buena presentación entonces vamos a evitar esto perdón solo una pregunta ¿lo separó con coma o con qué separabas? con punticoma punticoma ok gracias pruébenlo vuelvo otra vez a la validación y aquí lo tengo soltero pleca la a de soltera y luego punto y coma si ustedes están trabajando con coma para trabajar las funciones entonces no coloquen punto y coma sino que la coma como vemos esto abramos aquí una función y donde me dice número uno aquí la sintaxis me está indicando que mi separador es un punto y coma si su separador es una coma entonces cuando apliquemos la validación al separar los datos utilicen coma y tengan cuidado cuando están aquí que quieren modificar algo tengan mucho cuidado en ocasiones les va a tocar borrar todo y empezar de nuevo me indican si les funcionó muy bien mario este david colorado si funciona funciona blanca si todo bien todo bien bueno entonces solamente recapitular aquí nosotros debemos de tener cuidado analizar bien los datos como nosotros vamos a estar aplicando las restricciones aquí en permitir en los datos y ese entre cuál es el valor inicial cuál es el valor final excelente como lo hicieron en esta parte definir bien el día el mes y el año final bueno si no hay ninguna duda o si alguien le dio algún problema lo puede decir también yo ingeniera hola hola buenas noches piense que se me alargó una llamada ahora a las 7 así que no sé si me tomaron asistencia vaya ronaldo wilberto rosa solís presente muy bien gracias alguien más a quien no le he tomado asistencia gracias creo que a mi ingeniero melisa castillo ah si melisa melisa muy bien ya le coloqué asistencia gracias bueno a su nombre permítame Adrián Romero Adrián Romero Adrián ya trabajó en plataforma hasta donde era que llegar llegué hasta la unidad 3 al ejercicio 2 ajá ahora tenemos el laboratorio número 3 ok solo eso me falta entonces si solamente eso me hace falta lo tenemos ok sería este laboratorio sería este laboratorio laboratorio número 9 hasta este laboratorio debemos de tener este día mañana yo voy a subir notas de esta semana así que por favor ahorita al finalizar la clase realicemoslo solo son 1 2 3 4 preguntitas y con eso estamos al día ayer me salió uno que era tipo PAES que tenía como 20 preguntas ah el examen de mitad de curso si ese es bastante amplio y también el de el final el final del curso van a salir ahí bastantes preguntas ok bueno entonces hasta aquí llegamos y mañana primero Dios iniciamos ya la semana número 4 ya podemos estar diciendo que ya vamos a ir finalizando ya nos quedan 5 clases más bueno pedirles que vayamos al día y eso sería todo y nos vemos mañana a las 7 que tengan una bonita noche feliz noche adiós gracias buenas noches buenas noches